Caixa, Guardián Ángel, ¿cómo tienes el equipo para el partido ante el Betis? Bueno, pues a excepción de las ya sabidas bajas que tenemos, el equipo está bien, ya venimos de una dinámica muy positiva, pero sobre todo nos hemos querido concentrar en el partido del Betis porque necesitamos seguir con esa dinámica positiva de que nos permita seguir creciendo como equipo y más viendo cómo está la tabla de clasificación y sobre todo porque es un campo que no se nos da especialmente bien y todo lo que sea que aparezcan retos que superar siempre nos crea un aliciente más. En el partido de ida se sacaron los tres puntos, ¿qué partido te esperas para esa vuelta? Bueno, somos un equipo que ha cambiado sobre todo en el aspecto moral porque la llegada del nuevo entrenador han ido consiguiendo resultados positivos y es un equipo que anda con la moral ahora mismo muy positiva, consiguieron eliminar al Atlético de Madrid en Copa y todo eso hace que ya de por sí el campo es complejo, pues si encima el equipo está pasando yo creo que el mejor momento de la liga, pues no creo que sea un partido, digamos, de los fáciles. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo correoso, un equipo muy intenso en su casa y veremos a ver si encontramos esa llave que nos permita conseguir esos tres puntos que queremos. ¿Y dónde crees que puede estar esa clave? Primero en igualarnos en intensidad, primero en igualarnos porque a esos campos si no te igualas en intensidad realmente lo pasas mal. Igualarnos ahí y luego a partir de ahí sabiendo dónde podemos hacer daño una vez que hemos estudiado al rival, pues incidir en esas situaciones y sobre todo sacar nuestra mejor versión en cuanto a esas jugadoras atacantes que tenemos. Bueno, por fin se han cumplido esas previsiones positivas que tenías en cuanto al convenio y hoy sí te podemos preguntar ya que por fin, ¿no? Pues sí, ya está bien. Es un tema que ya nos tenía un poco realmente recalientes, pero por fin se ha firmado y yo creo que es un paso más dentro del fútbol femenino. ¿Has notado un poco alivio dentro del vestuario después de que se firme? Pues sinceramente sí, porque realmente el club aquí trabaja muy bien en la sección del fútbol femenino, pero hay jugadoras que pertenecían y pertenecen a todo ese movimiento que se ha hecho para conseguir el convenio y todo ese trabajo que han ido haciendo detrás para conseguirlo, pues mira, por fin han tenido esa recompensa de poder firmarlo y podemos ya solamente centrarnos en las que los deportivos. Bueno, y mirando un poquito más allá, la semana que viene, supongo que tenéis muchas ganas de que llegue porque es una competición que ilusiona y San Mamés vuelve a abrir sus puertas. Pues sinceramente es verdad que lo tenemos ahí en mente, San Mamés, la Copa, pero hemos hecho mucho hincapié durante la semana con las jugadoras de que vamos a ir ese partido a partido, lo más importante es el Betis, luego empezaremos a pensar en el siguiente y luego en el siguiente porque creo que es la mejor manera de afrontar cualquier tipo de partido. Así que hemos hecho ese trabajo con las jugadoras y para convencerlas, el primero que he estado convencido era yo, así que primero el Betis y seguramente que luego empezaremos a preparar y disfrutar de ese partido en San Mamés. Hola Ángel, destacabas la buena dinámica del equipo. El haber ganado también el derbi da incluso aún más de energía a las jugadoras. El derbi, a mí cuando llegué aquí me dijeron que había que ganar el derbi, yo me lo apunté a fuego, así que sí, es obvio que siempre te da un aliciente más ganar esos partidos, ya sabemos que no son solamente tres puntos, hay mucho más en juego, pero sobre todo el destacar que a pesar de las bajas siguen debutando, siguen saliendo gente, siguen saliendo jugadoras y el equipo no solamente no baja el nivel, sino que encima lo mantiene y incluso hasta lo aumenta. Así que la dinámica esa de las cuatro victorias, contando con la de Copa, pues claro, la victoria siempre reconforta y encima te potencia en todo lo que quieres seguir haciendo en el futuro. Ha salido en la prensa Navarra hoy que el tacón se interesa por Maite Oroz. Supongo que la llegada de ese equipo con el Real Madrid detrás puede desastabilizar un poco el Madrid. Bueno, yo te puedo decir un poco, todo el mundo sabemos la situación del Real Madrid para el año que viene, pero nosotros en el día a día sí te puedo decir que el club, por ejemplo, trabaja con las renovaciones de Ascona, de Ollane, de Damare, de Unzo, de todas aquellas jugadoras que cumplen el contrato. Sí te puedo decir que el comportamiento de todas y cada una es muy profesional y solamente piensan en el Athletic Club. Y bueno, pues los rumores ahora, claro, a partir del 1 de enero, todo el mundo empieza ya con los rumores, con la situación de los fichajes, pero el equipo está tranquilo, está confiante y pensando en toda esta semana que nos viene transigente de Betis, Copa y Español.